No! Memorias para el Mar es una pieza de un coreógrafo uruguayo llamado Martín Gendamosú que habla de trata acerca de todas las memorias que la humanidad ha tenido o tiene debido a los grandes problemas políticos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, las dictaduras en Latinoamérica en la década de los 60-70. Entonces, bueno, la pieza refleja un poco eso, hablar de esa memoria, de ese inconsciente colectivo que aún se mantiene y llevarlo a una escena dentro de una cámara donde están todas esas memorias encerradas y que está prohibido olvidarlas y que están vigentes y que todavía hay gente que le duele, que se siente identificadas con ellas y que de alguna u otra manera se busca una justicia. Es no olvidar y como encabeza el coreógrafo dice que es un homenaje a esos desaparecidos o a esos familiares que aún todavía viven ese tipo de situación porque aún tienen marcado psicológicamente ese tipo de barbarie, todo lo que sufrieron, todas esas desapariciones, de encontrar a un familiar ya muerto o no encontrarlo nunca, no sabe dónde está. Leímos historias de personas que pasaron por la dictadura y sufrieron en ese momento. El coreógrafo hizo muchos ejercicios que yo podría llamar hasta terapias y realmente indagando sobre memorias dolorosas en cada bailarín. O sea, fue mucho más allá del movimiento y eso es lo interesante de la pieza. Eso para nosotros fue muy interesante también y creo que fue una de las cosas que más nos conectó porque realmente parte de un libro, él nos habló acerca de un libro que se llama Memorias para armar, donde hay testimonios de personas que vivieron, vieron cómo a veces familiares, amigos o gente común fue maltratada por este tiempo de dictadura. El coreógrafo cuando montó la coreografía, él decía que en su país, en Uruguay, después que se fue la dictadura, se llegó a un referéndum donde se podía escoger con un sí y con un no si castigaban a las personas que habían causado todo ese daño, a todas las personas que habían tenido familiares muertos, desaparecidos, etc. Y increíblemente ganó el no y no los castigaron, a pesar que muchos de repente iban por la calle y escuchaban la voz familiar de alguien que de repente los había torturado y no los castigaron. Ellos lo único que hicieron fue congelar sus memorias, pero a pesar de nosotros tener esas memorias congeladas, tenemos que tenerlas vivas para no permitir que eso vuelva a pasar. De ahí sale la escenografía, que es un logro, de verdad, a nivel de lo que es el aspecto teatral o escénico, que es lograr una cámara alemana con esta proporción, escala, para hacer sentir aún más esa especie de situación avasallante que es la escala arquitectónica con respecto al ser humano. Es una forma de acrecentar el discurso. Extiendo una invitación a todas las personas que puedan ir a disfrutar de Memorias para armar en el Teatro Teresa Carreño en el marco de la octava edición de la Feria Internacional del Libro, que sé que no se van a arrepentir en disfrutar de esta pieza de danza contemporánea que les ofrece la Compañía Nacional de Danza. ¡Gracias!